Que vivimos casi todos los raperos de Colombia, los que soñamos con esto y vemos que a veces no es tan fácil, y vamos con esto Isaac Yo quiero esa mano arriba y que me acompañen ahí Los años pasan y te das cuenta que el tiempo se congela cuando enciendes una vela en la oscuridad cuando te encuentras, solo que esas personas no están Recuerda, los comienzos, los momentos en la escuela, la gente de cristal, la pelea que ya con mamá por querer ir a rasgar más que ir a trabajar, pero la con brillado porque lo del malo era el sentido en los útiles del año Ser tontero a salada era un poco complicado, pero aprendí a mezclar matemáticas con platos Hacemos valorado por un maestro y voluminando con dinero En las mañanas estudiante, en las tardes he empleado Cansado, para los 18 años recién graduado, dejando desubitado Sin libertad, sin contrato, formado en un trabajo jugando A ser productor de temas que jamás fueron publicados Soñando, como todo divino en rama que es mi tanto Es la realidad de tener que despertar en las calles Tenería que cuidar, por un fin de los besos, con el cual No estaba de acuerdo, pero cuando hay necesidad Es vendido pa' 10 pesos, así lo tocamos, y es el oro ¿Qué? Aprender, recorrer, no dejarse vencer Lucha por lo que quieras, así tengas que caer Aprender, recorrer, no dejarse vencer Lucha por lo que quieras, así tengas que caer Aprender, recorrer, no dejarse vencer Lucha por lo que quieras, así tengas que caer Yo, aprender, haz que caer Porque nosotros luchamos por lo que queremos Porque nosotros somos colombianos Yo, que no dejamos vencer Como dice Jorge Yo, que que Yo, que Yo, que Por eso la veteamos y la luchamos Como le suena esto a la gente que está en la palza de Bolívar Yo, eso es música Paz es paz, y que Eso es todo el campeón de toda la gente Con la mano arriba porque nos fuimos Yo Y ese ruido He salido a la calle armado de Bolívar para campear lo que se encuentra mal Y justo te pusiste al rap de guitarra y botellas Tráfico, tráfico, desespera Tráfico, tráfico, dime Porque no esperas, no esperas, no esperas la cadena Sal, puta allá afuera Porque no caminas, no te preocupas Porque no buscas alegría, no podemos ser arriba Y si Los días de jugar Levanta la mirada Camina entre ellos Tengas miedo Aún Tráfico, tráfico, desespera Vizos Ama Y si eres Nacionado Perdón De tus Tengibibio Cuida de tus hijos De mis hijos Los niños Selemos Dijos Y yo Verde Futuro Entiende Que lo malo Es bueno Y si No superas A ti No Acordas Dijitar Lo bello Bien La ola para los Diboy Estos están en un proceso de formación Y son muy profesionales Yo Que lo malo Es bueno Disfrutar lo bello Somos aire, somos agua, somos viento Somos arena, bien despierto Aperenidad en tránsito De cuantos errores De cuantos aciertos De cuantos sueños descompuestos Somos eternos Recuerden nuestros rapeos Somos el viento y el aire Que te dicen que eres manejable Somos locura Entre el mundo Entre la ciudad De la ilusina Somos historia A veces bien, a veces bien, a veces mal Llevo la urbe Que te consume Capilidad Disfrutarás por dejar Conocer el interior Para sentirse en paz Vive el presente En realidad Entenderás Que el pasado va pasando Y para enseñar Y das cambio Para levantarte Con los finales del camino Se tuvimos siempre Ver hacia adelante Para atrás no Y para tomar impulsos Todos al ritmo Todos al ritmo Quiero ver conmigo arriba Yo 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 ¡Muy bien! ¡Así vienes! ¡Yo! ¡Muchas gracias a toda la gente! ¡Eso es una muestra con mucho amor! ¡Prey Jumps! ¡Motilla Arte! ¡Estamos en esto! ¡Quiero tener una causa buenísima de los muchachos! ¡Que están con nosotros! ¡Con esto nos fuimos! ¡Y ya con esto nos fuimos! ¡Antes de que nos vayamos! Yo quiero que usted repita conmigo esto que hice Pensando que haciendo la guerra ¡Lograrán la paz! Pensando que haciendo la guerra ¡Lograrán la paz! Pensando que haciendo la guerra ¡Lograrán la paz! Ríos de sangre corren en la ciudad Las calles se llenan de odio Y la gente de maldad Sufriendo el abuso de la autoridad Pensando que haciendo la guerra ¡Lograrán la paz! Condenan y patria a muerte Personas indiferentes Calaver, bandidos y rencor Más caídos en la batalla de las mentes Rudes afirme están las letras Que llevan a apariencia en las bestias Combatiendo y paciente Y para el sistema que obrime Y corrompe inocentes La ignorancia Para la falacia que pagó por una prenda usada Cansar a títulos de los que pensaron Que era ver a un juego La guerra no es contra ellos Se nos queda para ver al suelo Al cielo loco donde los que perdieron Al lupo a mirar en secuestro Violencia Diarios amarillistas Medios comprados por la bacana uribista Isla lista Un batallón extranjero Para invadir nuestro terreno Isla lista Un joven obligado a dejar sus sueños Para combate y contra ellos espero Que pienses que el futuro no será bueno Si seguimos creyendo en lo que dice el embustero Si seguimos pensando que la vida es bella en todo momento Por esto pido respeto Rap Revolución en mis textos Muchas gracias mi gente Muy buen aplauso